Se regresó al juego, después de haberse lastimado en una de sus piernas, Frickzol iba a jugar. Iniciente ofensiva para Cáceres, Sandoval, Escútero y Pérez, contra Tony Fiore, el nuevo lanzador del equipo navegantes del Magallanes. Ahí está el hombre, Gustavo Marrero nos dirige y nos pone al tanto de todo lo que ocurra en el terreno de juego. Este partido lo abrió Yusmeiro Petit, actuación de Fiore, 10, 1 tercio, 2 ganados, han permitido 8 hits, 5 ponches, 3 boletos. Una bola, un strike para Michael Sandoval. Yusmeiro Petit tenía 6 innings sin permitir carreras, más 8 ponches, pero hoy da la impresión que físicamente no estaba al tope. Sobre todo con la ampolla en el dedo medio de la mano de la zarra. Híster Cell pone en prioridad y viene Marcos Cútero. Bueno, situación interesante en el juego de pelota, siendo visitador, muchas veces no se toca en esta situación para buscar el empate. Y teniendo un bate como el de Cútero, puede tomar ese riesgo y estar en el... Como está el Caracas con respecto al Magallanes, ¿no? Porque el Caribe está allí pegadito a juego y medio. Pero no deja de ser siempre una posibilidad. Mira, está el señor Abreu ahí. Es que él es de por estos lares, ¿no? Sí, cómo no. Maracay. Le pican los pies para jugarlo. A él y a Alex. Primera mala. Asomando el toque. Pero muy tímida. Exactamente. Como nada más que para ver si se adelantan más. Apreciaron dónde está jugando José Miguel Nieves. Por tercera. A él no enseña nada. Segunda mala. Que el que está del primer bate batea más de 3.50, Marcos Cútero. Y en global tiene 3.28 de promedio. Sí, ya te nombramos por televisión. Sí, ya. Saluda ahí. Levanta la mano y saluda a vos. No te des pena. Eso es, sí me gusta. Tres y nada para Marcos Cútero. Es que Héctor es uno de los pocos que tiene ese teléfono. 11 de sus 41 hits son el último tercio del juego. O sea, un 27% de los hit de información Coca-Cola. ¡Voy! La bola es una strike para Marcos Cútero. Hoy tiene Honrón al primer picheo. Ponche en el tercero y sencillo al centro en el cuarto. El que es más productivo en la primera parte del juego de Scútero. Toma terreno. Sandoval en la inicial. Allá va el tiro. Quieto. La bola es una strike. Atento a Tony Fiore. Lo antiguo, Tony Fiore. Oh, relevita. De los malucos del oeste. Ajá. ¡Guarta mala! Bueno, ahora con dos a bordo viene Tomás Pérez. Ese sí creo que nos va a tocar tímidamente. Esos bigotes los utilizaba Gosset. Rick Gosset. Rick Gosset. Hay movimiento en el bullpen de Magallanes. Y va Martí de Merit a conversar con Tony Fiore. Esto sí pocas veces se ha visto. Tres personas diferentes han ido al montículo a hablar del Magallanes. Primero Gregorio, después Ifraín Linares y ahora Demery. Se parece que es que en inglés de Demery es muy difícil de descifrar para los criollos. Que siempre mandan a Ifraín. Aquí está Maginley. No, este es Forstite. 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 O uno de los nuevos lanzadores que ha llegado para el Magallanes. Medias largas. Sí, y largas. Ok, Magallanes. Bueno, lo cierto es que el corredor es en primera y segunda por el Caracas que pierde por una. En la primera del séptimo. Y persiste el ambiente de toque de pelota. Ahora no para empatar, sino para colocar la ventaja en segunda. La del empate la pondrían en tercera. Y después batea José Castillo, el superincendido. Haciendo swing, primer estrada. Sí, tú sabes que, mira, el béisbol de ahora es que Héctor ha estado asomando a cada momento. Que es la situación del Caracas permite todas estas situaciones. Pero muchas veces los grandes estrategas lo que le dan es un swing, pero después sí tocan. Vean dónde está José Miguel Nieves. Y este producto porque generalmente se abre con recta, ya que están esperando el toque de pelota. Se la deja allí a Tony Fiore. Y lo fusila en combinación con Jiménez. El gol del bueno. Un swing y después el sacrificio para ver si encuentran desacomodados o vienen por el medio buscando esa recta. Y el piloto, Omar Malavé. Es que hemos visto un gran juego de pelota en todos los aspectos. La entrega de los jugadores, los managers, los cerrados, movimiento en las almohadillas. Cuadro adentro ahora. Pero van a dar cuatro malas. Van a poner a Castillo en primera y... Va a darse con el millón. Castillo lleva hoy de 3-3 y es el líder bate de la liga. Fíjate, otra jugada que va más allá de lo que se pueda estar pensando. Y lo que está... ...de José Castillo de encima. En esta jugada no es que el millón, que si es mejor, que si aquello, que si lo otro. Sino buscar el doble play. Ahí está. Gregorio Machado. De los dos lados se han lucido hoy. Y qué debut para Gregorio. Caracas Magallanes por Benevisión. Tremendo juego. Y en duelo estratégico con Malavé que también ha sido hoy... ...una jedrecita. Bueno, un pase lleno, asayunado. El poderoso el millón a la caja de batedores hoy de dos nada. Un boleto, un ponche. El temible José Castillo, embalado por el título de bateo. El grande liga de los pilotos de Pittsburgh. Y el duelo de estrategias, allí. El boleto de Gregorio Machado tomando hoy el mando del buque. Y Malavé acechando a ver dónde puede hacer más daño y pasar al mando del juego. Un experimentado Ernie Young. Le ha venido muy bien al Caracas este pelotero. Una bola y cero extra. Sí, aquí no vamos a decir que el zorro y la gallina porque... ...el Gregorio Machado está bien lejos de ser una gallina. Pero sí pudiéramos decir el conejo de acuerdo con la situación en que está un equipo y el otro. El conejo tratando de liberarse. La liebre tratando de liberarse del zorro que es el Caracas en este momento en el campeonato. Gregorio tiene un zurdo en el bullpen. Calentando. Estaba Héctor Jiménez jugando por delante del corredor. Castillo en primera. Vean ustedes cómo está el cuadro. Ahora van a ver a Jiménez. Jiménez estaba jugando por delante de Castillo. Lo mandaron a jugar ahora por detrás de Castillo. O sea que si el batazo por ahí, él también va a tomar la decisión por dónde va a ir. Hay un out. Magallanes buscando el doble play. Oh, bola. Es un strike para Hermie Jones. A veces se vea por delante del corredor porque si el primero hace field, va por el home. Directamente. Se escapará la liebre. Caracas tiene el empate en tercera. La de irse arriba en segunda. Hay un out. Magallanes buscando el doble play. Tres bolas. Un strike. Detrás de Hermie Jones. Franklin Gutiérrez. Ahí rápidamente Clemente Álvarez alengando a Tony Feorez. Tiene que bajarse también con Franklin Gutiérrez porque McKinley quedaría para Rafael Álvarez. No está el caso. Tres bolas. Un strike. Un out. Atento Gregorio en el puente de mando. Caracas presiona al Magallanes. Abatazo grande. A la parte izquierda del campo. La bola lleva etiqueta de Honron. ¡Sí! Abriendo la base. El millón pasa por tercero y viene para Goma. Con soberbio. Claude. Cuadrangular que trae cuatro y golpea el partido. Los leones del Caracas. Ahora arriba. A los navegantes del Magallanes. Siete. Carraperas por cuatro. Foul dijo ahí el millón. Atrapó el zorro. A la viebre. Foul le dijo ahí a los compañeros con su cuadrangular número seis de la temporada. Bueno, en un ratico lleva seis. Este era un millón. Se pone arriba ahora. Ahí está. Vean la repetición. Y ahí se quedó ligando esto, ¿no? Sí, porque estaba cerca del pote. Pero vean, por encima de la valla que está en el jardín izquierdo. Allí lo metió Arnillón. Y ahora el Caracas está ganando siete a cuatro. Bueno, y el hombre de la suerte, el talismán. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja!